ay juega jajaja jajaja ya vas a ganar ya vas a ganar ya llegué 6,2,4,6,8,10,12,1,3 si yo no he pasado no jodas esto esta jajaja 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 esta jajaja esta jajaja esta jajaja esta jajaja para te voy a parar para te me no jajaja ¿me voy a parar eh Beto? me enojado me la vete pero por que me voy a parar se pare se pare se pare me pare ya me pierdo una ficha para que me joda mira mira una sola retadera jugado mi no vamos a ver cuál es la buge vamos a jugar 3 tapas sin parar tres tapas eh 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 te estoy esperando te estoy esperando aquí lo traje ¿le traje? vamos a ver vamos a ver 100 barras y 3 tapas 100 barras 100 barras papi esto aquí no es cuento una retadera, vamos a ver cuál es la huella de él que es el mejor jugador de los menores la vaina esta es buena vamos a ver cuál es la huella tuya agarre 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 agarrate tu mas bien estos son 7 7 sale doble 6 juega juega ahí está ahí está ahí está coge ahí está coge que pasa vamos a partir la mesa vamos a partir la mesa que pasa si es que se juega dominó y esta vaina que fue que fue de que? donde es este? ponlo juega que yo jugué un 6 blanco si señor, esperate juega toma paso 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 juega 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 pues juega 2 a 1 2 a 1 2 a 1 juega 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 me gusta el dominó juega pues juega juega a juega 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 este juega juega Se escucha Último de partido Toca tu ficha Toca tu ficha Siete Juega que ganaste Juega 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 Estas chillando Juega 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 ¿Que vas a ganar? Ya llegue Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos y uno, tres y yo no he pasado no jodas Juega 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 Me voy a parar Para que me no jodas Me voy a parar Vengo Páreseme no jodas, páres Pero por que me voy a parar Páres, 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 páres Me falta una ficha para que no jodas Páres, páres Mírales, páres Páres, páres Páres, páres, páres Que hasta la trampa Así que te dan la cifra Cuál trampa Páres 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 Tienen los cien barras En los cien barras ¡Búscalo! ¡Búscalo!